En el cielo se oye lo que en la tierra se canta Vamos todos a alabar al Señor con banderos y guitarras Vamos todos a alabar al Señor con banderos y guitarras Cristo no me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez Cristo no me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez Que no me desesperara sino que tuviera fe Que no me desesperara sino que tuviera fe Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Y yo, y yo, y yo le estoy alabando, nosotros no señor, a ti es el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca, nosotros no señor, a ti es el que toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca, yo cantaré lo que pongas en mi boca, cantaré con alegría y lo que pongas en mi boca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo resucitado, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Saludo muy cordial para ustedes y sus familias, les doy la bienvenida a la celebración de la Eucaristía, y los invito a disponer el corazón para el encuentro con el Señor. Que nos comunique el don de la alegría que necesitamos, que podamos con su presencia y con su gracia, superar nuestras tristezas y angustias, porque no nos ha dejado solos. Cada uno en un momento de silencio, preséntele al Señor aquella intención, plegaria, necesidad que quiera poner en este altar. Para que celebremos dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos delante del Señor que somos pecadores e invoquemos su perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Que hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Dios, que hiciste a tu pueblo partícipe de la redención, concédenos alegrarnos siempre por la resurrección del Señor, el mismo quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Áquila, judío natural de Ponto y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y, como ejercía el mismo oficio, se quedó a vivir y trabajar en su casa. Eran tejedores de lona para tiendas de campaña. Todos los sábados discutían en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos de que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con blasfemias, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo, La sangre de ustedes recaiga sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles. Se marchó de allí y se fue a casa de un cierto tisio justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios, al escuchar a Pablo, creían y se bautizaban. Palabra de Dios. El Señor revela a las naciones su salvación. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. Si el camino se hace largo, si te cansas bajo el sol. Si en tus campos no ha nacido, ni la más pequeña flor. Toma mi mano y cantemos. Unidos por el amor, en nombre del Señor. Glorio. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús resucitó. Cuando sientas que tu hermano Necesite de tu amor No le cierres las entrañas Y el calor del corazón Busca pronto en tus recuerdos La palabra del Señor Mi ley es el amor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Jesús resucitó Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Dentro de poco ya no me verán Pero dentro de otro poco me volverán a ver Comentaron entonces algunos discípulos ¿Qué significa eso de dentro de poco ya no me verán? Pero dentro de otro poco me volverán a ver Y eso de me voy al Padre Y se preguntaban ¿Qué significa ese poco? No entendemos lo que dice Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo ¿Están discutiendo de eso que les he dicho? Dentro de poco ya no me verán Y dentro de otro poco me volverán a ver En verdad, en verdad les digo Ustedes llorarán y se lamentarán Mientras el mundo estará alegre Ustedes estarán tristes Pero su tristeza se convertirá en alegría Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Este juego de palabras que utiliza Jesús En el texto del Evangelio de hoy Que los discípulos en la última cena No terminan de entender Y que tal vez nosotros Tampoco comprendemos claramente Tiene una conclusión Que es absolutamente Clara, precisa y esperanzadora Su tristeza se convertirá en alegría Y precisamente de la alegría Quiero que hablemos en este día Tal vez en medio del confinamiento Lo primero que perdimos fue la alegría Se han disparado los casos de depresión Por ejemplo, en las personas Muchos han tenido que consultar Con el psicólogo Incluso con el psiquiatra Porque tienen estados anímicos De ansiedad De nerviosismo generalizado No solamente nos hemos enfermado físicamente Sino que también hay una pandemia psíquica Emocional Y una de las cosas que caracteriza Este momento Es precisamente la incertidumbre Que termina en la tristeza La tristeza La tristeza no controlada Que lleva a la angustia Y la angustia sin sentido Que tiene su peor expresión En la depresión Y entonces cuando uno se pregunta ¿Por qué nos ponemos tristes? De inmediato la respuesta es muy simple Porque la alegría Ha dependido De personas De cosas De circunstancias Es decir La alegría Ha sido simplemente La respuesta mecánica A los estímulos Que nos vienen de afuera Y no un estilo de vida Una manera de ser De situarse en el mundo Que hunde raíces En lo profundo del corazón Para que no dependa De nada Ni de nadie Estábamos alegres Porque estábamos Compartiendo con personas Ahora que no podemos Compartir con ellas Se nos quitó la alegría Y llegó la tristeza O sea que la alegría Dependía De las relaciones sociales Teníamos cosas Comprábamos cosas Adquiríamos cosas Podíamos ir al centro comercial A comprar A comer A compartir Ahora que se han encerrado Nos sentimos tristes Porque la alegría Dependía De lo que las cosas Nos proporcionaban En términos de bienestar Y de placer Estábamos contentos En la sala de cine En la cancha de fútbol En las calles En las discotecas En las circunstancias Ahora que nos cambiaron Las circunstancias Entonces nos sentimos tristes La alegría No era una manera De ser Sino simplemente Una respuesta Mecánica Producida por los otros Por eso tan fácilmente Llega O se va De la alegría Que habla Jesús En este evangelio No es precisamente Esa No es una alegría Que dependa De alguien De algo O de una circunstancia Es una alegría Que parte De una certeza De una experiencia Es una toma De conciencia profunda De cómo situarse En la vida Aunque las cosas No funcionen Aunque no todo vaya bien Aunque los vientos Sean contrarios Como lo hemos reflexionado En otros momentos Aunque nos dejen solos Aunque nos abandonen Aunque no podamos Adquirir o comprar Por eso Jesús dice Su tristeza Se convertirá En alegría Y una alegría Como dirá El texto del evangelio De mañana Que nada Ni nadie Les puede arrebatar Porque precisamente Viene de Dios Y Dios Siempre permanece Ahora yo advertiría También La alegría No es la carcajada Ni es simplemente El buen humor Que le ponemos A las cosas O el doble sentido Para que nos ríamos La alegría No es una careta hipócrita Que nos ponemos Estos días A ver si de pronto Engañamos al cerebro Para sentir Que no estamos En una situación difícil La alegría Tampoco es de poca cuerda La alegría Es un estado Permanente de vida Y repito No depende Ni de las personas Ni de las cosas Ni de las circunstancias Miren Mañana comenzamos Una etapa hermosísima De preparación inmediata A pentecostés Lo llamamos novena Porque son nueve días Que bueno pedirle Al resucitado El don poderoso Del Espíritu Santo Que nos dé como fruto La alegría Y el gozo profundo Miren Yo he conocido personas En mi trabajo pastoral Con un cáncer terminal Devorados por enfermedades Y profundamente serenos Y tranquilos Alegres No porque les guste sufrir Sino porque se situaron En la enfermedad Con esperanza De otra manera Pero también he conocido Ricos abundando En sus fortunas Con todo lo que quisieran tener Y profundamente Depresivos Pensando en suicidarse Ahí es donde uno comprende Que no depende De las cosas Miren Les voy a poner El último caso Que me ha llamado La atención Una familia De campesinos Empiezan a subir Al YouTube Todo lo que hacen Cada uno Cada uno En el campo Haciendo lo suyo A ver si de pronto Así promoviendo Lo que hacen Les llega algún tipo De bonificación económica Y el niño dice Cómo se siembra esto La mamá dice Cómo se siembra aquello Y todos En medio Del confinamiento De la penuria económica De las dificultades Que dan Esta cuarentena Sobre todo En el campo colombiano Y fueron capaces De sacar El mejor partido De lo que está sucediendo Cuántas personas Por ejemplo Que ven cerrados Sus negocios Reinventándose Para salir adelante Porque no nos podemos rendir Si todo dependiera De las cosas O circunstancias O personas Todos estaríamos Al borde del suicidio Pero cuando la alegría Es algo espiritual Y profundo Y mucho más nosotros Que somos creyentes Cuando viene de Dios Que nos ama Entonces somos capaces De sobreponerlos Y de sacar El mejor partido De las situaciones adversas Eso es lo que llaman Técnicamente hoy Resiliencia Pero Jesús Esa palabra No la conoce Simplemente ha dicho Alegría Y la alegría Nadie Se las podrá Arrebatar Así sea Cuando el pueblo Alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Cuando el pueblo Alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Hay sanación Hay sanación Liberación Y se siente La bendición Hay sanación Liberación Y se siente La bendición Los que esperan Los que esperan Los que esperan En Jesús Los que esperan Los que esperan En Jesús Los que esperan Los que esperan En Jesús Como las águilas Como las águilas Sus alas Levantarán Como las águilas Como las águilas Sus alas Levantarán Caminarán Y no se cansarán Correrán No se patigarán Nuevas fuerzas Tendrán Nuevas fuerzas Tendrán Los que esperan Los que esperan En Jesús Nuevas fuerzas Tendrán Nuevas fuerzas Tendrán Los que esperan Los que esperan En Jesús Oren para que la Eucaristía De este día Le agrade A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Que es para la Bancí Gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Suban a ti Señor Nuestras súplicas Con las ofrendas Que te presentamos Para que purificados Por tu bondad Nos dispongamos A celebrar El sacramento De tu inmenso amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es digno Y justo Es nuestro deber Y salvación Glorificarte siempre Señor Pero sobre todo Cuando celebramos A Cristo Irmolado Como nuestra Pascua Porque en él Fue destruida Nuestra antigua miseria Se reconstruye Todo lo caído Y se restablece En integridad La vida Por eso el mundo Se desborda De alegría Y unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos tu gloria En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón Santo, santo tú eres Santo, santo tú eres Lo que estás sentado En medio de querubines Santo, santo tú eres Santo, santo tú eres Lo que estás sentado En medio de querubines Gloria llena en la tierra Tu gloria llena mi ser Por eso canto aleluya A ti, santo de Israel Tu gloria llena en la tierra Tu gloria llena mi ser Por eso canto aleluya A ti, santo de Israel Santo, santo tú eres Santo, santo tú eres Tú que estás sentado Tú que estás sentado En medio de querubines Santo, santo tú eres Santo, santo tú eres Tú que estás sentado En medio de querubines Santo, santo tú eres Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomada Y bebé de todos De él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacede esto En conmemoración mía En medio de nosotros Está Jesucristo Él es el sacramento De nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Celebramos el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de la vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos permites Servirte En tu presencia Te pedimos Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Del Papa Francisco De nuestro obispo Ricardo Y de todos los pastores Que cuidamos A tu pueblo Recuerda Tus hijos Que han muerto Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con la Virgen María Madre de Dios San José Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Pídele a Dios Pídele a Dios El don de la alegría Perdona Perdona nuestras Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Que tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad A tú Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Es el cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Es el cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad Y danos la paz Ten piedad Y danos la paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Destino De piedad De nosotros Y danos la paz Suya Señor De piedad Y danos la paz Es el cordero De Dios Que quitas El pecado del mundo Es el cordero De Dios Que quitas El pecado del mundo De piedad Y danos la paz De piedad Y danos la paz De piedad Y danos la paz En medio de nosotros Está Jesucristo Él es el cordero De Dios Que quita El pecado del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme de piedad El pecado del mundo De que no hay De que no hay De que no hay Que no hay De que no hay De que no hay Amén. 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 Dios omnipotente y eterno que por la resurrección de Cristo nos hiciste renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos de este sacramento y colma nuestros corazones con la fuerza de este alimento. Por Jesucristo nuestro Señor, como todos los jueves una plegaria, un sentimiento de afecto por nosotros los sacerdotes para que sigamos siendo fieles a la vocación que el Señor nos ha regalado. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Permanezcan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. María, tú, intercesora, María, tú, nuestra señora, María, tú, María, tú, intercesora. María, tú, 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 María María, tú, Nuestra Señora, María, tú, Nuestra Señora.